Buenas tardes, Yurico. Tenemos información en vivo desde Comas. Nos encontramos exactamente en el cruce de la Avenida Universitaria y México porque cuando se disponía a almorzar junto a un acompañante, la regidora de Comas Rosa Curso fue víctima de un ataque. Ella ha conversado con Exitosa y nos ha explicado de que terminando la sesión del consejo que tenía el día de hoy, fueron tres sesiones seguidas las que tuvieron. Ella se disponía a almorzar en un local por acá cuando se percató que un vehículo de color blanco la venía siguiendo. Es en el instante que hace un ademán a modo que se ha dado cuenta de que este vehículo lo estaba siguiendo, que el vehículo pasa de frente. Sin embargo, cuando llega a este restaurante, estaciona su vehículo, ingresa, de pronto escucha una ráfaga de disparos. Su acompañante sale y le informa precisamente que alguien había disparado contra su vehículo. Escuchemos. Y a los diez minutos después de que había entrado, escucho una ráfaga de disparos. La persona que salga conmigo sale del local a ver qué es lo que había pasado y me dice, Rosa, ha sido una ráfaga de disparos contra tu carro. Así que inmediatamente pensé que lo que quieren hacer es amedrentarme. Y estoy segura de ello. También hay que señalar de que la regidora reveló exitosa de que ya hace un tiempo ella había recibido presuntas amenazas intentando cobrarle un dinero por parte de una suerte de organización criminal. Ella en primera instancia pensó que era un tipo de broma. Sin embargo, hoy tras este ataque le volvieron a escribir. A fines del mes de agosto en la penúltima sesión de consejo que tuvimos donde me pedían 150 soles escrito de una manera muy cordial y terminaba el mensaje con atentamente los pulpos de Lima Norte. Yo averigüé si es qué banda era esa y me dijeron que no existía esa banda. Así que, bueno, lo tomé como un chiste de mal gusto y seguí con mis funciones. Hoy, después de lo sucedido, 20 minutos después, recibo un mensaje diciéndome que ya yo había visto cuál era su capacidad, que el siguiente disparo iba a ser a mi cabeza. Finalmente hay que señalar que este es un sector comercial donde hay una gran cantidad de cámaras de seguridad que serán clave en las investigaciones para dar con el paradero de estos sujetos que dispararon contra el vehículo de la regidora. Es la información que tenemos en vivo desde Comas. Informo para los 95.5 del FM, la voz que integra al Perú.